Bueno, está más cerca, seguro. ¿Qué tan cerca? Creo que todavía nos falta, tenemos muchas cosas que nos faltan corregir, pero el equipo sin duda ha mejorado en el aspecto en el que más estábamos sufriendo, que era regalarle cosas a los rivales, regalar penaltis, regalar expulsiones, regalar faltas, y es algo que hemos hecho énfasis, ¿no? Es un equipo que por momentos ha jugado bien en los diferentes partidos, no todos los partidos, no partidos completos, pero por momentos ha jugado bien, pero hemos sufrido mucho atrás. Y yo sabía, yo sabía que era una consecuencia haber empezado una pretemporada sin tener a principalmente los dos centrales disponibles. Ahora ha regresado John García, lo hemos tenido que acelerar mucho más de lo que quisiéramos, porque su recuperación fue un poco más lenta de lo que esperábamos, pero el tenerlo ahora con nosotros ha cambiado muchísimo el cómo se siente el equipo, el cómo nos sentimos cuando el rival tiene el balón, y creo que eso ha ayudado a que el equipo esté mucho más cerca de lo que queremos ver. John García es un jugador espectacular, ¿no? De una calidad increíble, pero sobre todo una personalidad y un carácter para jugar al fútbol, que precisamente eso era lo que nos estaba faltando. Él nos ayuda a que los chicos de atrás se sientan con confianza, se sientan fuertes, se sientan seguros, y no que se sienta esa inseguridad que se sintió, por ejemplo, en el partido con Junior, en donde estás ganando por tres goles y después cuando te marcan un gol, ahora el equipo se siente nervioso y se siente asustado. Esa sensación con John no la tenemos, el último partido lo sentimos, ¿no? Estamos ganando también 0-2, desafortunadamente nos empatan, pero la sensación era completamente diferente por lo que él nos da, con balón y lo que él nos da sin balón. Ahora, yo no puedo cometer el error que cometemos muchos entrenadores y es emocionarte y poner a un jugador nuevamente en riesgo de lesión. John hizo tres entrenamientos con el equipo antes de jugar su primer partido después de haber sido intervenido en la rodilla y casi cinco meses sin jugar. Y tuvo que jugar dos partidos seguidos y el tercer partido jugarlo a 90 minutos, que el plan era que jugara máximo 60. Entonces, seguramente para el próximo partido tendremos precauciones, porque si lo volvemos a arriesgar jugando a 90 minutos, será cuestión de dos o tres partidos para que se vuelva a lesionar y ese error no lo podemos cometer. Envigado es un equipo que, desafortunadamente para ellos, está bajo en la tabla, pero tiene buenos jugadores. Ellos apuestan por chicos jóvenes que yo conozco ya desde que alguna vez los enfrenté en la sub-20 y son jugadores buenos, son jugadores con buena proyección, que seguramente en algún momento podrán dar la vuelta a los malos resultados que han tenido. Es un equipo que parte muchas veces de ese 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, pero que usan a su lateral izquierdo Jefferson Rodallega, que es un chico que juega muy bien, muy alto, que va a campo contrario y ese extremo por izquierda lo meten dentro juntando cuatro jugadores en la mitad. La clave será no permitir que ellos tengan el balón para que no se puedan organizar ellos como lo hacen normalmente y tener muy claro cuando junten esos cuatro jugadores en la mitad cómo nosotros contrarrestamos a esos cuatro jugadores. Eso de equipo alterno hay que cogerlo con pinzas, lo que significa un equipo alterno. Lo que tenemos que hacer como entrenadores siempre es intentar tener a todos nuestros jugadores disponibles, porque si hay jugadores que pierdes por lesión o por acumulación de fatiga, entonces nunca puedes estabilizar un equipo y no sabes cuál es el equipo alterno. A nosotros nos ha tocado eso, sufrirlo desde el día uno de pretemporada, en donde inicias con un equipo alterno porque no tienes a jugadores disponibles, porque unos refuerzos llegan después de haber iniciado inclusive la competición y prácticamente los centrales no los tienes porque están lesionados del semestre pasado. Ahora lo que tenemos que evitar es que eso vuelva a pasar. Golpes van a pasar, a Snyder Mena lo perdimos después del partido con Santa Marta por un golpe en el tobillo y con esta seguidilla de partidos pierdes a un jugador y se pierde tres partidos mínimo. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es nosotros gestionar muy bien esa relación de esfuerzo-recuperación y rotar lo mínimo posible, pero lo necesario para evitar la acumulación de fatiga, como lo que mencionaba con John García. Afortunadamente, los jugadores cada vez más van entendiendo lo que tienen que hacer en los diferentes roles, así que veremos un equipo suficientemente competitivo para intentar ganar, pero intentando asumir el mínimo riesgo posible. Yo lo mencioné en la rueda de prensa después del partido, pero fisiológicamente es imposible que unos jugadores sean capaces de mantener lo que han hecho, 90 minutos, si tienes que jugar con menos de 72 horas después. Es decir, juegas domingo, después tienes lunes y martes y juegas el miércoles nuevamente, pero no juegas de local, juegas de visitante, donde tienes que viajar. Después juegas miércoles y tienes jueves y viernes para volver a jugar sábado, en donde tienes que volver a viajar haciendo una conexión por Bogotá y tienes que coger dos vuelos, no solamente uno. Entonces, es fisiológicamente imposible que los jugadores sean capaces de mantenerlo 90 minutos, 3 días después 90 minutos, 3 días después 90 minutos. Y lógicamente cuando cambias jugadores hay patrones de comunicación que son muy claros en algunos jugadores. Y cuando cambias a alguno de esos jugadores por necesidad, es normal que el jugador que entra disturbe un poco esa comunicación que ha estado tan clara en la primera parte. Pero es simplemente una consecuencia del torneo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Intentar con sesiones de video que todo el mundo lo tenga lo más claro posible y hacer cambios en los momentos justos. Algunas veces esos cambios serán de inicio. Empezar con un once diferente. Otras veces los cambios serán la media parte o sobre el minuto 60 para que precisamente al equipo no le cueste tanto mantener lo que ha hecho la segunda parte. La primera parte, como tú dices, que hicimos en el último partido fue muy buena. Fue difícil sostenerlo, pero también hay que darle mérito al rival. Ese equipo de alianza en el último partido nosotros lo enfrentamos 72 horas después de haber jugado y era un equipo que el semestre pasado no perdió ningún partido de local. El mérito que tiene a lo que hicieron los chicos la verdad es muy alto.